Pero que diablo Yo amo esa cancion Te la dedico entonces Esta bien dura Dura, dura, uh, dura Dura, esta bien dura, dura, dura Que es esa mierda del Scooby-Doo Papa? My Fugger es una cancion Que Bueno, antes teniamos el movimiento naranja Los memes del Sejas y ahora el pum 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 Y la cosa dice ra y ra Y ra 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 Estoy hasta los cojones Eh, mami ven y montate en mi caballito Quien tu eres Tu vico, ché Y me dijo que la cosa suena ra Escooby-Doo Pa, 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 pa Ya, ya, ya Ya, ya, serio, ya Ya, ya Escooby-Doo, ya, serio, ya Ya, ya, cálmate ya Los mareantes quieren Clippy, Clippy Y las mujeres quieren club Y los chinos que leemos gato Espera ¿Quién eres? Elber ¿Elber? Galarga No voy a tolerar ese lenguaje en mi casa Perreo Perreo intenso Si las fuertes olas del mar Chocan Con las olas de los ríos ¿Por qué no chocan ese par de nalgas con el huevo, amigo? Dura 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 ¿Qué estás? Dura, mamacita ¿Por qué tú te ves a la fiesta? Dura, mamacita Te fuiste de nivel Espera Esa pelea estuvo muy loca ¿Y sabes quién más se va a poner loca? ¿Quién? Mi verga en tu boca Un clavo saca a otro clavo Pero la clavada que yo te di No te la saca nadie A ver ¿Quién fue? ¿Quién fue el payaso? ¿Quién fue el payaso? Te lo dije, cabrón Te lo dije, cabrón No papilla A los animales siempre hay que tratarlo con cariño Porque si vos lo maltratas Ellos te maltratan Vos siempre tenés que dar amor Como yo le estoy dando ahora ¿Ves? Ay, ten cuidado La concha Ay, perra, mierda Quítate, mijo Quítate, la concha Tu madrita Somos, somos prostitutas Somos las las putas De todo el país La, 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 la Somos, somos prostitutas Ay, cállate Llegué yo Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Dum, pa, pa Y el boom, 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 boom 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 Cállate la Una adivinanza Lo duro entra lo blando Y quedan las bolas colgando ¿Qué es? Usted y yo follando Largo de aquí Son los aretes Eh, Paco ¿Qué quieres? Es una pelusa encima de una silla No sé qué es Una pelusilla No más Scooby-Doo Y la cosa suena ra No más movimiento naranja Batman El futuro Está en tus manos Movimiento naranja Ya tengo novia Ella se llama Valentina Es muy hermosa Y todavía es virgen La querías por la cola Y ahora no puedes caminar Al chile sí Me duele el culo La verdad me gustó mucho, Bella Pero Para la próxima Lávate la cola Te apestaba bien culera, Caca Pi Espera, espera ¿Quién eres? Tu amigo Alberto ¿Alberto? Que te dejo el culo abierto Padre, la bendición, por favor ¿Se puede esperar un buen chico mío? Pero no se enoje, padre No, no, no Pero no me está acosando No es para estar No me está acosando No me está acosando No me está acosando No se no ¿Qué es lo más importante De una fiesta? Guaro, perico, papá ¿Tú sí es eso? Oye, manito A mi papá le dicen el brujo Porque echó el polvo Y desapareció Bueno, vamos a correr Ah, cabrón, espérate, cabrón ¡Cabrón, espérate, cabrón! ¡Cabrón, espérate, cabrón! ¡Cabrón, cabrón! ¡Deja de ponerme bien, cabrón! ¡Cabrón, cabrón! ¡Cabrón, cabrón! ¡Cabrón, cabrón! ¡Eso es la igua puta, cabrón! ¡Cabrón, ya! ¡Yo estoy puñeta! ¡Besarte porque lo voy a cabrón! Perdón, perdón Y el horóscopo de hoy dice Pon cuidado donde caminas Ay, ay, chicos Ay, ay, huevo Ay, la cosa suena Scooby-Doo, pa-pa Y el pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu Toma mierda Me dijo mi mamá Que si no me cansaba de tomar Yo le dije no Porque tomo sentado Súbela la música ¡Salud, idiota! Scooby-Doo, pa-pa Y el bum-bum-bum-bum-bum Y el bum-bum-bum-bum-bum Y el bum-bum-bum-bum-bum-bum El me dijo que yo era muy enmadura Y yo le dije Scooby-Doo, pa-pa Maestro Voy a volver con mi ex Porque ella ya cambió ¿Qué eres tonto? Tu mamá te peina Yo sé que esta vez ya va a funcionar ¡Zabachicha! Algún día Llegará el día Y ese día Será el día Me dijo que fuera Porque tenía la casa sola Y yo le dije ¿Quién me va a abrir? Cabrón Dime ¿Tú conoces a Juancho? ¿Quién es Juancho? El que te dejó el culo ancho Cambiaron la clave ¿Me cambiaron la clave del Wi-Fi? ¿Quién fue el que me la cambió? ¿Usted me cambió la clave de Harry? No se haga el marica, Harry ¿Vio marica vio? ¿Para qué cambiaba la clave Si usted sabe que mi papá ve porno por la noche? Mi esposa y yo estamos en tratamiento Ella trata Y yo le miento Especial degrees Las sombras que me quedaron la clave de Harry